Hola muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal soy Spinner27 y si, estáis viendo bien, estoy en eRacing, me cogí el juego porque bueno, después de ver un canal de un chico que se llama Heiki360ES, vi una carrera que me dejó flipado y entonces decidí cogerlo y llevaba ya tiempo detrás pensándolo y la verdad es que tenía ganas, como veis que me subo bastante malo, bueno, ahora estoy a una vuelta de calentamiento, por decirlo de alguna manera. Las sensaciones de este simulador son espectaculares, la verdad es que es algo increíble, es algo increíble, vamos allá. Vamos a ver si hacemos algo que parezca, esta curva de derechas me la como casi siempre, hay que ir acelerando y esta igual, también para mí es lo peor del circuito, porque a la mínima te sales, tenemos luego esta que es un poco más ligera, que si no tenemos miedo también se nos... luego tenemos esta que subimos sin acelerar y aquí al acelerar puedes correr el riesgo de que te salte el coche, yo suelto siempre, esta la tomo en cuarta sin acelerar, dejo por la inercia, luego acelero al fondo, vas a fondo, meto quinta, aquí lo mismo, dejo de acelerar, cojo la curva y aquí fin de la pista, la pista es corta, la pista es bastante corta, pero joder, es guapa, me gusta, porque tiene esa mierda aquí que me jode, luego esta vez esta, la veis a la mínima, a la mínima os vais fuera, a la mínima os vais fuera, oye, ahí salto, nada, no hay que controlar, ahí hay que afogar, pues ya veis, sanciones, eh... 45-4, es la vuelta más rápida que tiene esta pista, también es verdad que el coche es el más rápido que usé en esta pista, entonces es lógico, con el Mazda llegué a bajar a un segundo, o sea, a un minuto, de cuando empecé, uno treinta y pico, y la mejor vuelta que tuve es un minuto y algo, bueno, poco a poco hay que ir mejorando, os prometo que voy a subir contenido de este, carreras, voy a hacer fines de semana de carreras, lo que pasa es que me queda bastante tiempo para poder hacer eso, porque hay que practicar mucho, hay que practicar mucho, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si soy capaz, ¿vale? nada más, simplemente comentaros que tengo el juego, que lo vais a ver en el canal, mira que bombazo, que lo vais a ver en el canal, y que... y que bueno, que tengáis paciencia porque lo veréis, si os gusta la simulación de conducción, pues que sepáis que lo vais a tener en el canal, vais a tener también lo de siempre, de IZ, de TIP, RAS, todo, eso no va a cambiar, ¿vale? pero voy a añadir, creo que ya es hora de dar un poco de salto de calidad al canal y meter cosas, ya empezar a meter más cosas, ¿vale? nada más chicos, espero que os hubiera gustado, ya veis que soy bastante malo, aunque cuando cojo bien el circuitillo, pues me lo toco, parece que lo cojo bien, pero bueno, así tengo que mejorar una barbaridad, ya lo visteis que la siguiente curva ya me sale, o sea que poco a poco, ¿vale? venga chicos, un saludo, adiós